Cuidado, cuidado, George Ay, George Aquí andamos quitando Teja con papel Pero ya mi compa George se anda cayendo ¿Qué sentiste, George? ¿Qué sentiste que te caí? Ya estás impuesto Ya estás impuesto, ¿verdad? Famosísimo George, el viejo joven Culicha Culicha es mi frano Y andamos removiendo el papel En este video les vamos a enseñar Cómo remover el papel Con todo y vale La lámina del vale Y la Traigo de la casa aquí Todo limpio Con ese tipo de palas Empiezan a reclavar Sacar todos los clavos Así es como empiezan a quitar Le pican la orilla Con el pico Para que no quede mucho clavo, ¿verdad? Sí Él es Fernando Así decía el moreno Como un buen trabajador Empieza a quitar la teja Así Él es Fernando Fernando ¿Qué es el moreno? De la Ferguson Él es la mera paipa De la Ferguson Así dice la raza pues Ahorita empezamos a quitar el papel Con las palas Sale el papel Y los clavos Queda ya todo limpio Para poner papel nuevo Papel sintético ¿Qué dijo el chaparrito? ¿Se quedó dormido? El gancho oscuro Está fondeado ¿Sí? ¿Tomaron mucho? No veía noche Llegó cansado Oh Sí, sí Muy bien, está mal aquí Aquí ya terminamos También quitando este lado Ya empezamos Empezamos a quitar ahorita Aquí quitó Mister George Es famosísimo Famosísimo George Mira Agárrate las palas Y empieza a preparar este ya Ahorita Y ahorita Culicha Se viene por este lado Quitando Y ya para Para yo empapelarlo Así es como empezamos Así es como trabajamos aquí en este trabajo El roof Una pequeña demostración George Para la gente que quiere empezar a trabajar en el roofing Cómo quitar los clavos Cómo quitar los clavos con todo el papel Así es como empiezan a quitar los clavos con todo el papel Hay mucha gente que andan haciendo trabajos y no quitan el papel Muchas veces porque la gente no quiere gastar un poquito más Pero queda más Queda más mejor el trabajo ¿Va ellos? Sí Muy bonito el trabajo aquí De primera Este hombre Este hombre hace como dos años en su casa Este Tenía playwood así de De 3.8 Y lo quitó Y le puso papel Le puso este triplay Del Que tiene aluminio Le quedó Le quedó la casa Le quedó Perrona Ey Sí ya Ya ahorita ya Por eso lo traigo aquí Pero Ya voy a preparar aquí Para ¿Por qué puso yo eso ya fue? ¿Todavía no termina Malaquías? Todavía no ¿Dónde está Malaquías? Bien Mira Quítale aquí el pedacito Que no terminó Malaquías Todavía no Aquí anda Este hombre también Quitando Este es puro 503 Y aquel es 504 ¿Quién es 504? Por allá No, 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 no No, no Tenemos 3 O un 504 Por allá Así es como Me queda limpio Me queda limpio El El Playboy Acá uno con las palas Todos Todos los plavos El papel Queda bien limpio Y el cliente Queda contento Bueno pues así Ahí les dejamos una pequeña demostración Como Como se trabaja aquí en el roofing Para los que quieran hacer su casa Los que no tienen mucho dinero Y no quieren contratar una compañía O alguien profesional Ahí les dejo este pequeño Esta pequeña demostración Para que En caso de que quieran Hacer su techo Compran esa herramienta Y así es como Como se trabaja aquí En este trabajo Este roofing Este es el famosísimo roofing ¿Verdad? Ahí quedó ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?